Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más Mil sueños más, viví a mi modo Todo lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y demostró Mirí un recodo, si más, si mucho más Viví a mi modo Esa fui yo que arremetí Hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Si amando Si amando a ti Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir y hay que pasar Nada dejé sin entregar Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera A mi manera Era A mi manera 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 Que viví Gracias por ver el video.